Mire, hay otra gran aportación que hace un hombre, un filántropo de origen árabe, que ha cambiado la vida de miles de niños en el mundo, también aquí en México. Así como lo ve, este hombre de 31 años de edad es un empresario filántropo de Bahrein. Seguramente lo recuerda porque hace unos días, en Perú, decidió construirle una casa a un niño que estudiaba bajo el alumbrado público porque no tenía energía eléctrica en su casa. Yo le ofrecí a construir un nuevo hogar para él. Él le refugió. Él dijo, por favor, no apoye mi hogar, apoye mi escuela. Y luego fui fuera y lloré por tres minutos y medio. Y me volví y dije, ¿qué es lo que? Estoy apoyando a ti y yo voy a apoyar la escuela. Así que él está muy feliz. Jacob Yusuf Ahmed Mubarak está en la Ciudad de México. Vino a visitar a los 75 niños de un orfanato a los que patrocina desde hace un año. Y si siguen así, les dijo que les pagará sus estudios de inglés para llevarlos a trabajar a Bahrein y aprender a hacer negocios. Quiero dar a todos los orfanatos a ese lugar una oportunidad de tener una oportunidad de vida mejor. Ama a nuestro país desde que era niño. Ha venido varias veces. Voy a aprender más español clase para que puede. Mucho, mucho aprender español. Gilberto es uno de sus amigos mexicanos. No es posible que alguien que quiera venir de tan lejos, quiera venir a apoyar de esa manera. Y de verdad sí lo es. Yo sé que puede parecer que es demasiado buena su actividad y su actitud para ser real. Pero en serio, él lo único que quiere hacer es ayudar a los niños. Jacob dice que se dedica a ayudar a la gente en el mundo porque piensa que así a él se le regresarán cosas buenas en su vida. Por lo pronto, este árabe piensa regresar esta misma semana a Perú para ver en qué puede ayudar a los damnificados del reciente sismo. Jorge Muñoz, Azteca Noticias.